...los vecinos de Collado Mediano ya están preparados para celebrar su carnaval... ...con una variada programación festiva en los diferentes barrios de la localidad... ...el día grande será el día 1 de marzo, este sábado. Nosotros lo que hemos planteado como en otros años anteriores... ...es hacer un pasacalle, va a venir una banda, se llama Jam... ...es una banda africana y tiene música, bueno pues de todo tipo... ...entonces sería el pasacalle desde el colegio que salen los niños ya vestidos, disfrazados... ...niños y adultos, pero bueno, yo creo que los que más disfrutan el día del carnaval son los niños. Sería salir desde el colegio hasta el antiguo centro cultural, la sala que comentaba de usos múltiples. Y si no es posible por el tiempo, bueno pues porque las predicciones ahora mismo no son muy buenas... ...se haría todo en el antiguo centro cultural. Entonces bueno, se hace un concurso de disfraces y luego, bueno pues la banda anima con diferentes... ...habrá un concierto, un pequeño concierto y bueno pues la charanga que a la gente de los pueblos pues nos gusta mucho.